El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, ha manifestado que es un logro importante el retiro de la ley 218, pero que no es suficiente, que hay otras que afectan igualmente a todos los bolivianos, como es la 1386, que también debe ser retirada. Lo que hay que ver es que son leyes que lastimosamente van en contra de la población, lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, que lo que quieren es llegar a la gente que tiene en este momento bienes y por lo tanto no es una ley que persigue al narcotráfico, sino es una ley que persigue a aquellos que con mucho esfuerzo han hecho todo lo que tienen hasta ahora. Y entre ellos están empresarios, están gremiales, están transportistas. Y todavía nos falta una ley que es la 1386, que es la estrategia que lastimosamente ya la están aplicando, cuando uno de los puntales era aprobar la 218 para que entre en vigencia esta estrategia y hoy día se está aplicando. Y lo único que queremos decir a la población es que a partir de hoy día todos tenemos que leer, todos tenemos que estar al tanto de cada una de esas leyes y no dejarnos engatusar. Por lo tanto, creo que si el gobierno quiere estar tranquilo, lo único que tiene que hacer es primero construir las leyes con el pueblo.